Uno por pobre y feo me pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el disc Tengo la camisa negra y debajo tengo el disc Parece que solo me quedé y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día Parece que solo me quedé Fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde Y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo soy Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Te digo con mi símbolo Tengo la camisa negra y debajo tengo el disc Tengo la camisa negra y debajo tengo el disc Mal parece que solo me quedé Fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Mal parece que solo me quedé Fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré